bueno tabala aquí tiene la pesquera de madre de esta noche si te quieres poner a contar cuenta eso de la noche de un rato solo me fui a las 5 y le dejé la mitad del cebojo aquí porque yo creo que ya estaba bien la pesquera si hubiera seguido tengo unos 8 kilos y pico de pescado aquí son ya con mis pies mira mi pie de los zapateros bien